Hay una nota con él, una nota humana, nota especial, con el delantero de Alianza de Lima, autor de un lindo tanto en la victoria ante el colegio nacional. Es padre de una linda niña llamada Angie, el varoncito está en el cielo, lo ilumina, Jonathan Roberto Jesús lo cuida, le da muchas fuerzas para seguir luchando y salir adelante. Roberto recuerda que su pequeño nació con una cardiopatía que puso en peligro su vida desde siempre. Hoy, descansa en los brazos del señor. Yo no disfruté con mi hijo un día porque desde que nació Jonathan nació con un problema y le tuvimos que llevar del hospital a otro hospital. Tengo algunas fotos nada más, momentos felices digamos, no llegué a pasar con Jonathan. De que rara mezcla carne y alma hay que estar hecho, para no desmayar cuando se tiene ilusiones maravillosas. Cuando mi hijo nació yo le compré los zapatos de fútbol. Yo quería que mi hijo sea futbolista, pero lamentablemente no fue así. Es muy difícil. Hasta ahora a veces, de vez en cuando, cuando estoy concentrado, a veces pienso, o sea, por qué, por qué, pero no encuentro el por qué. Bien podría quedarse sin voz, pero jamás sin alma y menos sin corazón. Por eso a Jonathan lo lleva hasta en la piel. Veía la foto y me gustaba, me gustaba, o sea, cómo quiero tatuarme en la carita de Jonathan. Cuando él tenía 19 años y Gladys Patricia, 14, empezó una linda historia de amor. Ahora Gladys, convertida en su esposa, recuerda que Roberto le dedicó una canción. Le dedicó una canción. Le de Juan Luis Igarra. Te regaló una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la piega en verano, o se embriaga de olvido. Dice que por el cariño que le guarda la camiseta blanqueazul, jamás jugaría por la U, así le ofrezcan un millón de dólares. La alianza fue un rol muy importante en mi vida y en mi familia. En mi mente no pasa a irme a la U, ¿no? Siempre hay alianza, entonces yo creo que ni por más miles, miles, miles de dólares que se vengan, no va a tener, no se vende. Roberto se ha levantado muchas veces de sus caídas, ha superado los inconvenientes, dice que por algo pasan las cosas y que la vida le da nuevas oportunidades. Roberto ya lleva anotados dos goles en Alianza Lima, su equipo el próximo sábado se va a la Caillón, ventar a la San Martín.